Los estadios, los hinchas, las torcidas o como quiera que se llamen, pareciera que son iguales en todas partes del mundo. Será que por este embrujo del fútbol, un partido viene a transformarse en la prioridad primera, lo único valioso en el día. Era tan así ayer en el Morumbí, que tres horas antes del encuentro, unas 40.000 personas ya estaban en el recinto. Eso fue lo que apreció Católica cuando salió al campo para empaparse del ambiente que había. Fue un momento bastante especial, los jugadores con personalidad, quizás disimulando el nerviosismo ante el desafío que venía. 21 horas con 33 minutos, dos minutos antes del horario prefijado, el colombiano José Joaquín Torres dará por inchiado el partido, a lo mejor esperará un par de minutos. El banco chileno aparece en pantalla y el fútbol ya comenzó, el pelotazo de básquet. Intenta aparecer Almada en el fondo, Gilmar. El fútbol es para los chilenos en saque de costado, jugando super. Católica presiona, abierto Lunari, ganó Capú. Miller quiere juntarse con Palinha. Tercio Fabián Pazquez, Católica jugando. La presencia de Lucio Pérez. El fútbol es para los brasileños en San Pablo. Almada con espacio, se junta con Lunari. La pide Lucho Pérez. Lucho Pérez, super. Acompaña a Lepe. Ese es Lepe. Siempre Lepe, 25 metros, el forcero Zepi. Primera vez que nombramos al portero en 13 minutos, amigos telespectadores. Una buena combinación de Católica finalizada por el hombre que está en pantalla, con una derecha baja, esquinada, junto al poste derecho. Alguna confusión de Zeti, pero no real peligro de gol. Buena llegada Católica. Uy, y casi autogol. Un error grandote. Un error grandote del defensa. Un pase hacia atrás. Y el portero la jugó con la mano. ¿Qué tendría que haber cobrado el árbitro ahí? ¿Ah, qué tendría que haber cobrado? Jugaba polémica para el profesor Mario Gas. Porque el porteo le tiró el pase a él. Error de Chilmar, Pedro. Claro, Chilmar. Y ahí Zeti salvó en la raya cuando la pelota iba entrando. Pero podría haber cobrado tiro libre el árbitro, no sé. Y Leonel Contreras, una de las parejas en el fondo chileno. Arriba Raí. Quiere jugar Lunari. Y ahí va Lunari. Se junta con Almada. Profundo para Lucho Pérez. 20 metros. Pérez. Aparece Lunari. El portero Zeti. Podría haber definido Lucho Pérez. Llegada profunda. La mejor de Católica. En 16 minutos, amigos telespectadores. Jugando Tiño. Con Raí. Tiene espacio. Va profundo Cafú. La pelota se va. Salió, ¿ah? Salió. La pelota salió. Ha estado correctísimo Zuluaga. Aunque se enoje Cafú. Tiene la razón Zuluaga. La pelota salió. Todo lo podemos ver reiterado en pantalla. Y Torres le dice, no me haga gestos. Que me levanta el público. Es el fútbol atiltado de la UC. Al frente André. Se enreda Romero entre tres blancos. Gana Raí. Con Paliña. Paliña en la salida. Tiño. Pintado. Atrás Gilmar. André tiene espacio. Presionado por Romero. Raí. Corta todo Romero. Sergio Fabián Vázquez. Leónel Contreras. Se confunde Contreras cuando quiere jugar. De nuevo pintado. Se retrasa Almada. Uy. Aparece Cafú. Cafú. Como para prolongar el U. Hay corner favorable a los brasileños. Jugada terrible de Cafú. Sigan, sigan. Dice el colombiano Torres. Pérez. Lepe. Jugó frente a Paliña. Sergio Fabián Vázquez. Lunari. Lunari con Almada. Otra para Lunari. Linda pared con Pérez. Aparece estafado Lunari. Lunari. La sacó Setti. Me dio la impresión. No. Se le fue a Lunari. Ahí va Lunari. Posición de gol. Uy. Otra para Gilmar. Valver. La pide Diño. Atención con Miller. Se quedó Vázquez. El pelo. Y autogol de López. Autogol de López. La falla de Vázquez. El autogol de López. Cuando tiró Miller contra el palo. Y es el 1 a 0. 31. Del primer tiempo. Autogol de López. 31 minutos. Se equivocó Vázquez. Quedó absolutamente el pelo Miller. Y se encuentra con la pelota López. Para provocar el autogol chileno. San Pablo 1. Católica 0. Ahí va Católica. Lepe. Super. Es la salida de la U.C. Acompaña Lucho Pérez. Siempre Pérez. Lo cometió en salta. Lucho Pérez con super. Pérez. Almada. Excelente. Excepcional. El portero Cepi. Una de las figuras del partido. El portero de San Pablo. El portero de San Pablo. A correr Raí. El fútbol es para los brasileños. Vítor. Raí. Que toque estilo para Paliña. Aparece Capú. Capú. Raí. Paliña. Es el río. Valver. Pintado. Tiene espacio. 30 metros. Elige Raí. Cuidado. Aparece Vítor. Vítor. Y es gol. Vítor. En el gol brasileño. Entró muy destapado Vítor. Y convierte el 2 a 0. Para el equipo brasileño. A los 41. Vítor. En el 2 a 0. Ahí está la habilitación. Entra Vítor. Marcado. Pero sin poder. Que le quite. Y alguien desvía la pelota también. Por ahí le pegan el pie a alguien. Y también esto descoloca. Absolutamente a Vir. Le pega a Vázquez la pelota. Exactamente. Va a jugar Católica. Super. Barragués. La pide Romero. Lunari. Se quiere juntar con Romero. Aparece Romero. El excelentísimo Fethi. Momentos finales del primer tiempo. Se agrita Lunari. Es la salida de Católica. No hubo falta. Pero el árbitro termina el primer tiempo. Ganando el San Pablo por dos tantos a cero. La presencia de Gilmar. Ese es Gilmar. 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 Y el golazo de Gilmar. Descolgado. Comprometido. Engañó absolutamente a Oscar Vir. Que esperaba el centro. Y es el gol de los brasileños. El 3 a 0. A los 9 del segundo tiempo. Gilmar. Para San Pablo. 3. Católica 0. Gilmar. Engancha muy bien. Tira de zurda. Y se equivoca Vir. Vir se echa el cuerpo. Hacia el medio. Creyendo que iba a centro. Vean. Cree que va al centro. Y le tira entre el arquero y el poste. Ahí está la jugada. Se va a lanzar Vir. Y deja de guarnecido el primer poste. Ahí mete Gilmar. Su zurda. Y el 3 a 0. Para el equipo. De Sao Pao. Recordemos Pedro. Que a primera hora. Ya que estoy con lo del viernes. Juega. El equipo de Unión Española. Con Everton. Y de fondo. Universidad de Chile. Con Cóbrelo. Y va Raí. A Católica le cuesta salir. Raí con paliña. La pibe Cafú. Ahí va Cafú. Raí. Y eso es goleada. Que es goleada. Cuando va. Esquilunari. Intinúa un reclamo por su juez de línea. Al parecer levantaba la bandera. Juan José Joaquín Torres. No conversa con. Y hay gol. Ah, de Raí. Estaba preocupado yo. Mientras Virg levantaba la mano. El centro. La aparición de Raí y el gol. No sé si habrá habido posición de adelante. Pero Raí anotó. La empuja de pecho Raí. Ni siquiera va a la cabeza. Con el pecho empuja la cabeza. La pelota. Vean el pase profundo. Vean la intención. Ahí va el hoyito. Justo estaba fuera de juego pareciera. No hay bandera arriba. No hay bandera arriba. Fue Cafú el del pase atrás. Cafú. Paliña. Cafú. Y pecho de Raí. Golazo. Golazo. De San Pablo. ¿A los cuánto Pedro? A los 14 del segundo tiempo. Raí. En el 4-0. En la goleada de San Pablo sobre Católica. Ahí va jugando Leite. Y hasta ahí nomás llega Católica. Que interrumpió Víctor. Paliña. Romero. Bases confundidos. Miller. El error de bases. Y Miller. Anotando el 5-0. La noche negra de la UC. La noche blanca de San Pablo. Miller. Para el 5-0. Amigos de los espectadores. En los 20 minutos clavados. Miller. Es el 5-0. Absolutamente a medio camino quedó Vir. La pelota alta. La pidió Vir o no la pidió. No sé. Pero salió a buscarla. Vean. El pase atrás de Romero. El despeje. Salió Virta a recoger esa pelota. Y se la regala Vázquez a Miller. Habíamos perdido la costumbre de estas cosas lapidarias jugando al extranjero. Los equipos nuestros habían batallado. Habían perdido. A lo mejor 1-2. 2-0. Pero habían estado ahí en la guerra. Habían estado en la disputa. Pero el 5-0 es algo que no estaban los cálculos de nadie. Y la cosa continúa. Cuidado. Porque quedaba absolutamente solo. Cate. Jugando Reynoso con Almada. Barrera destapado. Ahí va Barrera. El mano a mano. Barrera. Ceti. Almada. Barrera. Reynoso. Lunari. Ceti. Es espectacular lo de Ceti. Es espectacular lo de Ceti. En el primer momento importante del segundo tiempo. Frío. Absolutamente irresponde. Sergio Linton. Ahí está Barrera. Buen tiro. Tapa Ceti. Se le escapa. Tira Almada. Tapa Ceti. Insiste Barrera. Tapa Ceti. Tira a Lunari. Agarra Ceti. Super. Un buen pase para Barrera. Con espacios Barrera. Frente a Valver. Otra para Tupper. La pide Reynoso. Es el elegido. 20 metros Reynoso. Nuevo falta. Penal ahí. Salcionó penal. Sí. O no penal. Salcionó penal el árbitro señor Torres. A mí no me pareció. ¿Qué quiere que le diga? Pero a esta altura de la noche bienvenido sea al penal. A ver. ¿Te parece algo Sergio? Tuvo penal en contra de Reynoso. Almada. Y golpe Católica. Juan Carlos Almada. Su octava conquista en la Libertadores de América. Y Católica se apura en la fan de algún otro golpe, algún otro descuento. En los cinco minutos más o menos que están faltando. Los 39. Almada entonces en el descuento. Raí. Acompaña a Palinha. Acompaña a Capú. Como llegan. Dice excelente. Se lo perdieron los brasileños. En los 45 minutos ya cumplido la oportunidad en esta maniobra masiva. Otra más. De los brasileños. Goleador de la Libertadores. Hizo un gol más hoy día. Almada. Ahí está arriba Almada. Cuando el árbitro Torres está pidiendo el balón. Porque ha concluido amigos en espectadores. Ha finalizado la primera final de Copa Libertadores de América. En el estadio Morumbí. San Pablo 5. Universidad Católica 1. Un rotundo segundo tiempo. Que hace desvanecer un tanto las esperanzas cruzadas de alcanzar el título subcontinental de clubes. El jugador católico parecía no entender lo corrido.